Música Ya se apretará sin el indolente Ya se apretará sin el indolente Música Música Siendo María Virgen, pura y bondadosa Santa y religiosa, amable doncella Vino doncella, Gabriel claramente Parándote al frente, le dijo a María Que el hijo tendría Y el hijo no siente Que el hijo tendría Y el hijo no siente Y el hijo no siente Música Esta pieza se la dedico a mi tío Me pareció hace dos años y me curó esta música así Así que ese es para él Música 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 Música